Esta es la vela aromática que nunca se apaga y dura para siempre. Es súper fácil de hacer, huele delicioso y la tendrás lista para usar en sólo dos minutos. Para comenzar, primero vamos a necesitar un vaso o recipiente de vidrio. Agregar agua hasta llegar a la mitad. Yo agregaré 200 litros de agua. A continuación, seguido le echamos un limón en rodaja. Luego agregamos la cáscara de media naranja. También añadimos unos cuantos trocitos de manzana previamente cortada y canela al gusto. Esta puede ser en polvo, pero para que se vea mejor, te recomiendo echarle algunos trozos de canela cortado. Y una buena cantidad de clavos de olor. Y como último ingrediente, unas 5 cabezas de anís estrellado. Ahora agregaré un poco más de agua hasta llegar a este pub. Y antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos miras para así enviarte un saludo especial en el siguiente video. También agregamos un poco de aceite de cocina. Puedes agregar un poco de esencia o olorosa. En mi caso, le agregaré esencia con olor anís. Al mezclarse estos ingredientes, la cáscara tendrá un olor relajante y delicioso. Solo nos resta poner la mez. Para este paso, utilizaré un vaso plástico. Primero cortamos los bordes de esta manera que te muestro, ya que solo necesitamos quedarnos con el fondo del vaso. Hecho esto, así es como deberá de quedar. Ahora, con la ayuda de un fósforo caliente, le abriré un pequeño orificio por el medio, ya que ahí es donde pasaremos la mecha de la vela. Una vez lista la mecha, la pondré en el vaso mojándola un poco de esta manera. Si te sobra mecha, puedes cortarla. Ahora voy a proceder a encenderla. Mira nada más lo fácil y rápido que fue hacerla y desde ya podrás sentir el delicioso aroma de es. Intenta hacerla en casa y estoy segura que todos preguntarán por la receta y les encantará el resultado. Si has llegado hasta aquí, déjame la palabra vela infinita para así saber que viste el video hasta el final. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.